No faça magoación, el tiempo va a curar No faça magoación, el tiempo va a curar E cuando me tocas, cuando me beijas Me siento amado, no fico perdido Y yo quiero ser un beijo, es un beijo que me fascina O seu beijo me incomoda Volta, volta amor, vem ficar comigo Tudo eu vou te dar, e eu quero ficar feliz Cuando estás al volar, me siento más seguro Nosso love parece equivocar No faça magoación, el tiempo va a curar 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 Ah, 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 ah Yo sé que es un da Eso está doendo Ah, ah, ah Ah, ah, ah No faça magoação o tempo vai curar eu sei que te exultar isso está doendo a a